Y el homenaje a mi padre querido, Alejandrino Guamán Cerrón. 75 años que hoy, 9 de febrero, cumple en esta vida. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautismo, cantaron los ríos, señores. En la fila del bautismo, cantaron los ríos, señores. En la fila del bautismo, cantaron los ríos, señores. Quisiera ser solesito, a entrar por tu ventana. Darte los buenos días, acostando en tu cama. Quisiera ser estreñita y cuidarte por las noches. En la fila del bautismo, cantaron los ríos, cantaron los ríos, señores. Y todos los seguidores de las redes sociales, ayudamos a Jhonny a su mal también. En la fila del bautismo, cantaron los ríos, señores. En la fila del bautismo, cantaron los ríos, señores. En la fila del bautismo, cantaron los ríos, señores. En la fila del bautismo, cantaron los ríos, señores. Buenas tardes con todas las personas, buenas tardes con todos los amigos. Hoy estamos acá en un día muy especial. Hoy se acompaña nuestro frito Alejandro. Y estamos nosotros muy felices. Y muy contentos de estar aquí en este día tan importante. Porque somos parte de un papá. Somos parte de ese cariño inmenso que siempre nos da. Y por supuesto, este homenaje le llevemos a él. Y por supuesto también a todas las personas que han dicho posible que nosotros podemos estar aquí. Y a tu hermano agradecerle. Y esperamos pues que Diosito Todopoderoso lo siga bendiciendo. Antes de cantar las primeras canciones, vamos a, por supuesto, invitar a nuestro... Además, macho, los machos que estáis felices y contentos. Juntamente con toda la familia. Juntamente con todas las personas que han volvido en esta tardecita. Y decirle por lo mucho que lo queremos. Y que él es un buen tipo. Él es un buen padre. Y esperamos que Diosito lo siga bendiciendo muchos añitos más. Esta canción, como buen padre y como buen tipo, le decimos. Es un buen tipo mi padre Alejandro. Que sabemos que sabemos siempre que cumpla muchos años más. Y entonces a las manos, por favor, para el papito. ¡Suena! Así. Porque te quedamos papito. Y nos sabemos que el amor siempre será. Te decimos así. Es un buen tipo. Es un buen tipo como mi padre. Que anda solo allí esperando. Y en el atriz de Sanardo. De tanto venir andando. Y así. Y es un buen tipo. Eres tan alto. Y en el atriz de S. Ahora chía, caminas lento, como perdonar el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo yo, tu silencio y tu tiempo, si señor, hoy. Y te decimos así papá, tú eres un gran ejemplo en mi vida, y me has dado tanto y tanto cariño. Me has enseñado desde pequeño, a ser un buen hijo y buen padre, yo llevo en mi alma tu camino, también quiero todo lo que he pasado. Yo soy tu sangre, mi viejo yo, tu silencio y tu tiempo. Si señor, hoy. Por silencio y tu tiempo. Si señor. Pásame una cita por favor, ese negrito puede ser, para que se sienta nuestro papito para hacer la sesión de fotitos. Y después ya se vienen las paradas también de los hijos, de los nietos y de todas las personas que hemos tenido en esta obra acá, que bonito. Ahí está su mamá y esposa también, ¿no? Por supuesto. Para cantar una canción de amor, porque estamos llenos de amor. El 14 de febrero llega muy pronto y esperamos que Diosito, todo poderoso, nos siga bendiciendo. Una cancioncita por ahí, mientras se toman las fotos. Ahí está nuestro amigo también, el profe de George Choflado, por supuesto. Y todos los chicos que hemos venido en esta hermosa tardecita, ¿sí? Entonces por ahí nos vamos a tomar los fotitos, ¿sí? Después pasan sus hijitos, los nietitos, los bisnietos y toda la gente que ha venido en esta hermosa tardecita. Pero antes de eso, le ganamos una nueva canción que dice... Así... Y tras serlo se toman las fotos con el papi, ya por supuesto. Sentado frente al mar Un besos yo de mí Luego me dijo adiós Todo lo que viene aquí a esos hijos Luego me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos ¡Ay, ay, ay! ¡Salgamos a comer! Busquemos el ayer Que nos hizo feliz ¡Y decimos! ¡Fue tu amor! ¡Fue tu amor! ¡Fue tu amor! ¡ 만나 for Halif Ni yo la Fierce Soy el ayer De la luna ¡Elven mar!!! Bajo el cielo Azul Qué vida Después de tu amor Mi querida mamá señales, esta es la amiga linda que por su beso, hay que verlo en la verdad en su lado, a menos lo han hecho así, porque si se dice no, creo que no, hasta la maquillito también, quiero que no, y todas las mamá señales, lo podemos sentir, que tu besito me siga bendiciendo en su beso, El amor de mi vida siempre se debe su, no contestes, mi amor, No te dejes de mi, porque tu me eres solo, y lo que quiero aquí, Si el amor de la mami, ha sido alejantrino, el amor de su vida, siempre serás tú, No te dejes de ese macho, porque tu eres solo, y lo que quiero aquí, Si señor, porque te queríamos cuidar el jangrino, y que las piernas relativamente sentidas por su beso, si es un mal, Si señor, porque tu eres solo, y lo que quiero aquí, Si señor, porque tu eres solo, y lo que quiero aquí, Ok, pues te dejes de mi mamá, por favor, ahí están las fotitos, Yo también te la foto, te recuerdo, Claro, ahí tengo, Si soy 75 años, que viene aquí, Señor padre, lo que me lo va a hacer, Ya? Ya, Mateo, No quieres, no quieres, Ok, listo, ahí están todas las fotitos, Vamos a hacer el brindis correspondiente, No sé si están algo para poder tomar, Si está el vinito, O si hay agüita, O si hay algo para poder brindar, Por un añito más, Los repito alejantrino, Porque se merece lo mejor, Y esperamos también que Diosito los siga bendiciendo, Muchos añitos más, Ahí está, listo para brindar, Y vamos a invitar al hijo mayor, O al hijo menor, Para que hagan el brindis correspondiente, De esta tardecita, Si, ahí está con los cachorros, A mí, Atrás del jefe, Ve todos por su trase, Ok, listo, Ahí estamos entonces para brindar, Y esperamos que Dios, Todopoderoso, Los siga bendiciendo a nuestro papito, Alejandrino, Ok, Entonces voy a invitar al hijo mayor, O el menor, Para que pueda hacer el brindis correspondiente, De esta hermosa tardecita, Que estamos, Juntamente, Celebrando el cumpleaños de los 75 años, Que nuestro papito, Alejandrino, Y por supuesto, Saludos de toda la cuadra, De todo el barrio, Que está por ahí también, Y el padre de los malhechos, Así lo que está por ahí también, Que estamos muy felices, Y contentos, Vamos hermanos en pie, Entonces vamos a hacer el brindis correspondiente, Por donde empezamos, Con el mayor, Ahora en el cuate, Papá, Mamá, Amigos que nos visitan, Hermanos, Esposa, Hijos, Es una, Y, Sobre todo, Por la gran educación, Que nos ha dado, Junto a mi mamá, Lo que haces por nosotros, Lo que sigas haciendo, Por tus hermanos, Lo que sigas haciendo, Por nuestra familia, Gracias papá, Feliz cumpleaños, Feliz 75 años, Y que sigas haciendo, Mucho más, Gracias papá, Ok, Qué lindo, Ahí están las palaces, Hijito, Levantamos la copita por favor, Arriba, Abajo, Al medio, Y, Para adentro, Saludos, Saludos a todos, Saludos papito, Ahí está, Eche de mami, Eche de mami, Hijo, Inocente, Hijo, Arturo, Hija, Sarita, Mis hijas, Ildaura Palacios, Nancy, Espinosa, Y mis nietos, Darne, Liliana, No está mi, Mi Osma, Él está, En sus estudios, Señores, Mariachis, Yo como esposa, A mi esposo, Le digo, Mil años más de vida, Ojalá, No, Nos compaña, Mil años más de vida, Porque realmente, Él cumple, Sus setenta y cinco años, Esa es la razón, Con toda la familia de mis hijos, Estamos dando esta sorpresa, A mi esposo, Alejandrino Guamán, Por eso, Alejandrino, Te digo, ¡Que viva tu cumpleaños! ¡Que viva! ¡Que viva tu cumpleaños! ¡Que viva! Quisiera dedicarle una canción, Que dice esta canción así, Del cielo, Bajo una palma, Condestad Dios, ¡Buenkepí! ¡Eso! ¡Que se cumpla muy felices, Por el día de sus años, Que se cumpla muy felices por el día de sus anjos. Disculpa querida Alejandro, esta canción me encanta. El vecino del trabajo sin haberme preparado. El vecino del trabajo sin haberme preparado. Para eso, ay ya, ay ya, ay ya, ay ya. Como dos palomas se abrazan sus alas. Como dos palomas se abrazan sus alas. Así tan rico le abrazaremos por el día de los anjos. Por eso, salud. Mami me sorprendió como canta. Lo voy a cantar, eh. ¡Salud, salud señores! La mamá es que me toma la comida arriba, la comida abajo y al medio y para adentro. ¡Salud papito! ¡Qué lindo, qué lindo! Ya sé cómo la ha conquistado usted a su esposo, a cantar. Estaba haciendo las chicas, ah. Canta muy bonita la mami. ¡Salud! Y que viva, por supuesto, el amor de todas las personas. Especialmente el tropito alejandrino. ¿Sí? Ahí está. ¡Entonces! Voy a hacer eso de la palabra. Va a hacer eso de la palabra. Va a hacer eso de los primeros guaynitos, ¿ok? A ver. A ver. Capito. Mamita. Hermano, hermana, niña, esposa, hijos. Realmente me siento muy contento, me siento emocionado en este día tan importante que es para mi papi. Son sus 75 años de vida de mi papá. Papá, quiero agradecerte profundamente y quiero felicitarte también por la clase de padre que eres. Entonces, nos has dado un ejemplo, un camino, la cual hemos seguido ese camino. Y ahora, pues, nos ves aquí, ¿no? Tal vez en tierras extrañas, pero ahí, luchándola siempre. Nunca hacemos de que el apellido Guamán esté abajo. Siempre estamos ahí luchándola y dándolo mejor de nosotros. Te felicito, papi, por ese esfuerzo, por ese empeño, por ese empuje que nos has dado. Gracias a ti y gracias a mi mami, somos lo que somos ahora nosotros. Y siempre vamos a dejar en alto nuestro apellido. Y siempre vamos a trabajar con lo que nos has enseñado, ¿no? Con bastante entera, con bastante dedicación, con bastante esfuerzo. Y papi, en este día, decirte que lo pases bonito, papi. Espero que esta sorpresa sea de tu agrado, papá. Esto lo hemos hecho con mucho cariño, toda la familia, por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, papito lindo, que lo pases bonito, papá. Y Arturito, saludando a papá. Claro, por supuesto. Y da la música. Abajo, al centro y adentro. Listo, animando las palabritas. ¿Cuándo hay señales? ¿Cuándo hay señales? ¿Cuándo hay señales? Creo que ya, ¿no? No, el final todavía. ¿Vamos a hacer más rápido la copita para bailar, señales? Sí, salud, salud. Usted que hay volteado. Vamos a hacer los primeros bailitos. Y después tomamos la música para que se sigan tomando la copita. ¡Suena! ¡Así! Vamos a hacer más rápido la copita. ¡Sí! Si quieren, pueden dejarme un minuto con su beso. ¡Mérico! ¡Mérico! Y a ver señales. Hacemos un circulito, eh. Para poder bailar con su minuto. ¡Vamos a hacer las manos! ¡Salud, salud! ¡Vamos a hacer más rápido! ¡Vamos! 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 Aguillanea, besaba en tus almas. Para seguir con mi patronita. Ella se fue dejando subir. Sin que le dijeran ningún motivo. Sin que le diera ningún motivo A ese monte se fue volando Y en esa casa se haya prisionera Todos me dicen que no voy a rescatarla Me canto prenda vida en tu brazo Me canto prenda vida en tu brazo ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Por ese monte se fue volando Y en esa casa se haya prisionera Todos me dicen que no voy a rescatarla Me canto prenda vida en tu brazo Me canto prenda vida en tu brazo Ay cariño, cariño, ay Ay cariño, cariño, ay Ay cariño, cariño, ay Mañana cuando te va Ya cómo será Pasado cuando yo sé que cómo será Ajá Ay Señor Rey De la Camila de Jardino Sí Igualito Sí Ay, ay, ay De la Camila de Jardino Y de la Camila por supuesto Seguro, no, no, no Si no sigo el Rey señores Y dice Cantamos Corazón, corazón ¿Qué te pasa? Échale mamita Qué bonito, qué bonito Corazón, corazón Corazón ¿Qué te pasa? Pues, corazón ¿Qué te pasa? ¿Qué será? ¿Qué te pasa? Corazón Todo más tiene remedio Solo la muerte y no hay canto Todo más tiene remedio Todo la muerte y no hay canto Y me dicen Me cuentan Que la tienes Ocho, dueño Quiereslo pues Como me has querido Ámalo pues Como me has amado Cuidadito Por traicionarlo Como a mí me has traicionado Yектa Y ty Y 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 Hey Pero fíjate como el de aquí, me separaste de mí Fíjate como el de aquí, me separaste de mí Yo sé que vas a volver por algo que tengo aquí Yo sé que vas a volver por esto que tengo aquí Pero fíjate como el de aquí, me separaste de mí Fíjate como el de aquí, me separaste de mí Yo sé que vas a volver por algo que tengo aquí Yo sé que vas a volver, tú eres lo que tengo aquí Pero te fuiste, me dejaste Te fuiste, me dejaste Hasta tu chifra y el sol te has llevado Hasta su risquizos te has llevado Pero te fuiste, me dejaste Te fuiste, me dejaste Hasta tu chifra y el sol te has llevado Hasta su risquizos te has llevado Pero por eso yo no quisiera Pero por eso yo no quisiera Amar a una mamita sin cariño Amar a una granja sin cariño Pero por eso yo no quisiera Por eso yo no quisiera Amar a una mamita sin cariño Amar a una granja sin cariño Echale a mi mariachi Preserva mi regalito Sí, 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 sí Hey, 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 hey Chicha de una granja la cambra Y a una mujer ya la cabla Y más que le da sola larga Y más que le da sola larga Y si yo le da sola larga Si yo le da sola larga Rompe la sola y se va Rompe la sola y se anda Hey, hey, hey Y más que le doy a los chiles solteros Y más que le doy a los chiles solteros En serio Saludos, vengan más ¡Qué bonito! Hey, hey, hey Y se vengan y a las mujeres son grandes Y se vengan y a las mujeres son grandes Y se vengan y a las mujeres son grandes Muchachos a trabajar sin querer tener mujer ¿Acaso con el amor se vive tener mujer? ¿Acaso con el amor se mantiene la 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 mujer? La batalla Es el gran chico El caballo Que me llevaba De la botella De la botella De la botella De la botella ¿Qué digo, señores? En cocina, así que No quiero tener nada ¿Qué digo? Sa, sa, hey Y mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando Chicas, cómese, cómese Te quedarás Con ese sol, sol, te quedarás Y mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando ¡Vale! Cómese, cómese, cómese Con esa tacra Te quedarás ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo las chicas solteras? Sí, 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 sí Hey, hey, hey Que dale, que dale Que dale Sí, 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 sí Hey, hey Y la gala El diseñador Se acabó Bueno, vamos, vamos A nuestro mamito, querido, querido Así empezó la primera cancioncita calentando la gargantita y también el dedo ahí están las solicitaciones del caso vamos a tomar un poquito de agüita para su papita también por supuesto si hay cervecita o agüita o vinito bienvenido sean descansen, descansen que recién estamos empezando esta hermosa serenata tan bonito y por supuesto agradeciendo a sus hijos por la invitación por esas lindas palabras que salen de un buen corazón y espero no que Diosito Poderoso por lo siga bendiciendo a nuestro papito Alejandrino por esta gran hermosa y por supuesto los bocaditos también vamos a pasar en unos instantes para que puedan refrescarse también la hermosa el hermoso paladar vamos a hacer una musiquita para escuchar mientras ahí un poquito descansamos después viene otro mix más de guaynitos por si no se viene de cumbias también pero mientras tanto le dejamos una canción que nunca pasará de moda que siempre estará ahí en los recuerdos de nuestros corazones y por supuesto en toda la gente esperando esto bien vamos a cantar y antes de cantar también si alguien quiere dar sus palabras no sé si quieren dar sus palabras los vecinos los hermanos la familia o alguna persona en general mientras nosotros seguimos cantando entonces vamos a refrescarnos mientras tanto vamos a cantar una linda canción que nunca pasará de moda palabra papi ¿cómo estás? celebrando este 750 años bueno estamos felices y contentos ya que todos estamos juntos y con el acompañamiento de la orquesta los mariachos esto no recuerdo más para todos nosotros y espero de que siempre continuemos practicando los valores que esto es el ejemplo que siempre lo practicamos todos que así debe ser para el futuro el presente ok listo ya hemos hecho un pequeño break si lo que estamos hoy ya viviéndolas porque es así hay que lucharla para vivir felices y contentos siempre en armonía comprensión y mucho cariño con bastante fe amor a Dios y al prójimo entonces de esta manera espero de que nosotros debemos siempre estar unidos como siempre para que así esta familia siga esa hilación de la felicidad la armonía y practicar pues los buenos amores los buenos modales y lo espiritual más que nada siempre con el cariño y el amor así es papi entonces de esta manera todos estamos siempre luchando y esto es un ejemplo de todo aunque nuestras familias hermanos hermanos están lejos pero siempre estamos unidos por la cibernética y esto así nos une estamos siempre comunicándonos cómo estamos qué estamos haciendo cómo estamos viviendo y para qué estamos viviendo en la vida ahí están las palabras para el feido para su hijito mayor qué lindo son palabras muy emotivas porque se ven con tu pupito con los sueños de pasar nos puede enseñar muchas cosas aparte del ejemplo por supuesto y aparte de las cosas que nos puede dar dónde está la más esposa para que venga para que esté al lado de su príncipe azul queremos cantar una canción para ellos dos por el mes de los enamorados esperamos que Diosito los bendiga a todos los chicos a las amistades también a sus por supuesto a los amados esposos que siempre amen a sus princesas y para por supuesto estamos en ese día tan especial un saludo especial de los mariachos los hijos del rey para mi gran amiga Lili que está tan presente aquí esperamos que Diosito los siga bendiciendo sí también nuestra amiga Pamelita que está aquí de parte de Jimmy menos de Josué ok señores vamos a cantar esta hermosa canción romántica de Leudá que dice esa canción esa vale suena así es porque el amor nunca deja de ser por supuesto salud salud ahí está que bonito maravillito ay 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 compito si pudiera estrechar tu mano sería tan dichoso el tiempo más solito lo veía por ti pero no sé que hay entre nosotros que cada día más me acerco más a ti y dice esa pared esa pared que no me deja ver te recae te recae por horas del amor esa pared que no sé que no sé para siempre te recae por horas del amor las horas del amor las horas del amor siempre estoy de sangre mi amor y no sé y no sé como tú comprendas cuanto te quiero y mi corazón está cerca de mí si tú eres mío si tú eres mío si tú eres mío salud mamito salud esa pared que no me deja ver ¿qué te cae? debemos practicar lo que me gusta busquen el motribo chile paquil ¡Órale mariachi! ¡Hécho de boneros! ¡Hécho de boneros! ¡Salud! ¡Que Diosito la bendiga! ¡Somos los boneros! ¡Hécho de rey! ¡Imparables! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Catorce de rey! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Qué linda canción, señores! ¡Saludando por el mes de los enamorados! ¡Y hacerles la invitación cordial para este 14 de febrero! ¡Estaremos en Real Plaza! ¡A partir de las 8 de la noche! ¡Hay patios de comida, señores! ¡Están ustedes invitados también, por supuesto, en el local de Coa, a las 7! ¡10 de la noche también estaremos por San Felipe! Y así, ya estaremos por ahí, visitando por todos lados. Disfrutando los ricos platos, por supuesto, ahí en todos los emozos locales de Coa. ¡Sí! ¡Muy bien, papito! ¡Listo! ¡Para la segunda vuelta de mix! ¡Ok, listo! ¡Vamos a hacer la segunda vuelta de mix! ¡Aún nos vamos con un mix de cumbias antihuitas! ¡Y ahí se viene, por supuesto, otro mix de guainitos! ¡Y por supuesto, también se viene ya la tortita! ¡Y agradeciendo a toda la familia por la invitación de los mariachis, los hijos de rey, que hoy estamos muy felices y muy contentos! ¡Nos vamos con un mix de cumbias antihuitas! ¡Y que dice así! ¡Suéltame! 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 ¡Por qué vamos con un mix! ¡Por qué es morir! ¡Bien, salver! ¡Para que… ¡Bien. ¡Acon un mix de... ¡Gracias! 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 Seguimos entonces señores La menor Muy bien Vamos a dejarlo de su resto Querido, querido señores Salud, salud, salud Si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo Si me odias, dímelo Si me amas, dímelo Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo Si me quieres, dímelo, si me amas, dímelo ¡Venga! ¡Venga! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Y si me amas, dímelo Si me odias, dímelo Si me amas, dímelo Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, dímelo Si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo Si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo Papi, papi, tú sabes que yo te quiero Que sin ti me moriría si me faltara el sabor Mami, mami, tú sabes que yo te quiero Que sin ti me moriría si me faltara el sabor Mami, mami, tú sabes que yo te quiero Que sin ti me moriría si me faltara el sabor Mami, mami, tú sabes que yo te quiero Que sin ti me moriría si me faltara el sabor Mami, 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 tú sabes que yo te quiero Que bonito Y arriba el amarito Sa, sa, sa Sa, sa, sa Que bonito, que bonito, que bonito Mamitas, buenquita, buenquita Buenquita, buenquita sensual Buenquita, buenquita sensual Así, 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 también, sería bonito Ajá Y yo lo voy por quererte Dice Por amarte y por desciende Cholo y por quererte Y por amarte y por desciende Mucho Ay, cariño Oye, marita mucho chau Pero nunca, pero nunca Me abandones, papito Alejandrino Pero nunca, pero nunca Me abandones, mamito, querido Mi abasto de aquí con María Alcosusto Huacuy Pichanaki Mi río Zapapina Por supuesto, ya voy a, voy a, ya noche Y la banda de Río Tomasa Hey, hey Querido, querido Y la chica se perdió Y yo lo llevo a quererte Vivo de amarte por un presidente Yo lo llevo a quererte Vivo de amarte por un presidente Y cantamos, cantamos, dice Un poquito más fuerte, sí, no Nunca, dice, dice Pero nunca Me abandones Qué bonito, qué bonito Y nunca Pero nunca Me abandones Por mi lo precioso Suena así Suena así, señores Gracias, señores Seguimos con la manera social del rey Suena así Uno, dos Seguimos con la manera social del rey Seguimos con la manera social del rey Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dicen la verdad? Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dicen la verdad? Sabes bien que yo te quiero Que sin ti no puedo olvidarme Sabes bien que yo te quiero Y que sin ti no puedo olvidar Y que sin ti no puedo olvidar ¿Qué digo el griego? Este es el compito de los años ochentas C.J.K. Dice Hijo del rey Hasta huara de mi vida Dame, dame tu fe Hasta huara de mi vida Dame, dame tu fe Si no me das un cariño, yo me moriré de amor, si no me das un cariño, yo me moriré de amor. Concheras motivadores, concheros de dolores, concheras motivadores, concheros de dolores. Cantaremos, bailaremos, alegría el muerto. Cantaremos, bailaremos, alegría el muerto. Cantaremos, bailaremos, 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 bailaremos. ¡Lo que daba! ¡Sí! ¡Qué lindas señores, qué lindas, ahí están las canciones! ¡Salud, salud! ¡Hel es cumpleaños, papito Alejandro Ramal Sherón! ¡Una hora, una hora después voy a cumplir! Estamos con la celebración De estos 75 años También el 10 de febrero Para tía Magidia Astete Inga Saludos ¡Se cansaron! Ya, a veces ya se va a quedar más cansadito Ok señores, salud, salud Vamos a cantarles un feliz cumpleaños A nuestro papito Y después un par de huequitos más Para retirarnos